Amarte como jamón es complicado Pensar como también es un pecado Mirar como te miro, está prohibido Tocarte como quieras, es un salito Ya no sé qué hacer, para bien sartén Sin mirarte un palo, darte un papel de comer Solo tengo un pie, no me rechacé Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un vuelto Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un vuelto Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues olvida este perrito Diamantito Me voy con un pico de alamina Hasta mi Dios Willy cambiaría Por si tanto diamante Por si tanto diamante Me llenaría Pero yo lo agoté El otro día Ya no sé qué hacer, para bien sartén Sin mirarte un palo, darte un papel de comer Solo tengo un pie, no me rechacé Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un vuelto Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un vuelto Yo solo quiero darte un vuelto Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un vuelto Yo prefiero el diamantito Solo quiero darte un vuelto Pues olvida este perrito Diamantito Diamantito Quiero darte Quiero darte Quiero darte Diamantito Mike, pero que también tengo chocolate ¿Eh? ¿Chocolate? Dejamos flares Yo también Mike ¿Pero no tienes más? Gracias Gracias Nuestra